La Voz de Villamaría Titulares de la Semana Esta semana, el municipio de Villamaría del Triunfo celebró los 34 años del Ministerio Público y Día del Fiscal. Fue una celebración muy amena, donde se dieron cita a todos los fiscales de Lima Sur, el alcalde Carlos Palomino saludó esta fecha muy importante. Simulacro de Sismo Vecino de Villamaría del Triunfo, prepárate, ubícate y evacúa. Te recordamos este 29 de mayo a las 3 de la tarde, participa del simulacro de sismo. Recuerda, defensa civil, tarea de todos. La familia es lo más importante en nuestras vidas, lo dice el alcalde Carlos Palomino. Luego de promover el matrimonio civil comunitario, el pasado sábado en la plaza central de nuestro distrito, el alcalde Carlos Palomino saludó a todas las familias de Villamaría del Triunfo. En el Día Internacional de las Familias, que celebramos todos los 15 de mayo. No más violencia contra la mujer. La municipalidad invitó a todas las damas del distrito a disfrutar de una tarde gratis de cine, con la película Atacada, del actor y cineasta Aldo Miyashiro. El film proyectado en el auditorio del Palacio Municipal, tuvo una gran acogida por toda la comunidad villamariana. La municipalidad brinda ayuda social. Esta semana, se registró el asesinato de Erika Caterin Gualpatuero V, quien fue asesinada apuñaladas por su expareja, dejando en la orfandad a su menor hija. El alcalde de Villamaría del Triunfo, Carlos Palomino, brindó ayuda a la familia de la fallecida. Esto fue La Voz de Villamaría. Visita Facebook.com Slash Villamaría del Triunfo